¿Por qué Dragon Ball fracasó en su estreno en Latinoamérica y Estados Unidos? De cómics y otros pormenores. Vamos a verlo. En el mundo del entretenimiento hemos tenido diálogos o frases célebres. Frases que se volvieron recordadas por momentos icónicos de escenas de películas o series que se quedaron en el imaginario público pasando por distintas generaciones. La mayoría de ellas provienen de Hollywood, de producciones creadas por Hollywood. Yo creo que la más clásica que se la sabe todo el mundo es la de... Hasta la vista. Una frase emblemática de la cultura popular que estoy seguro la has oído, escuchado, dicho, visto, como sea porque yo la conozco desde que tengo como 4 años. Pero hay una que estoy seguro que todos, en cualquier parte del mundo, la conocen mejor que... Ah, amigo, pensé que era otro video que estaba sonando ahí de Dragon Ball y dije, ¿qué carajos? Esa, sí, la que está sonando en este momento. No hay que ponerlo. Yo sé. Eee, ese. Eee, ese. Frases emblemáticas del cine. ¿Qué frases son emblemáticas del cine o de la televisión en general? El Kamehameha es obvio. Es putamente obvio. O sea, creo que no hay otro... O fuera... la frase más emblemática de todo Dragon Ball es Kamehameha, ni siquiera es una frase es una palabra, pero es la más emblemática de todo Dragon Ball, o sea, ni se discute pero, sacando eso de lado sacando eso de lado bueno, la de Alastra La Vista La Vives es muy icónica la que me parece muy icónica que va a tener más peso a un par de años más, es la de quizás te quiero 3000 o te amo 3000 o algo así que era la de Marvel de Tony Stark, quizás pero, otras frases así tan polémicas y tan fuertes en la industria es como, yo soy tu Luke, yo soy tu padre, eh, eh, se tira un facto, güey, la de, esa esa es muy facto, luz, fuego, destrucción soy Batman soy Batman, soy Batman me lo voy a coger, esa también esa también, esa también si, 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 si nada, pero, si, si, que otras pueden ser, o sea, alguna más, quiero acordarme de alguna pues seguro que hay, güey, Yabba Dabadoo no, me parece que es medio pete esa, ¿no? Yabba Dabadoo, esa de los pica piedras ¿Quién vio los pica piedras? yo nunca vi los pica piedras pero esa frase la conozco, güey hasta la vista, baby, sí ya hablamos de esa un gran poder conlleva una gran responsabilidad Valde sos un, eh, sos un genio ¡Viva Cristo Rey! ¿Por qué me hizo rey, boludo? sí, 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 sí la de, la de un gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad es muy top es así es así es así jutsu clones de sombra o kagebushi no jutsu rasengan, quizás siete palabras pacto, pacto esa es historia de internet, no del cine, papito viejo sabroso sigamos, sigamos, boludo chalajes, chalajes animes ha habido muchos algunos más buenos que otros unos más largos que otros pero hay uno imprescindible que ha evolucionado y estado por tres generaciones Dragon Ball un anime que inspiró a muchos después de no por tres generaciones no estuvo Dragon Ball no, 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 no o sea, bueno, sí que le llegó a tres generaciones sí pero que estuvo en tres generaciones no estuvo en los ochenta bueno, sí pues en los ochenta barra noventa es verdad es verdad, es verdad porque Dragon Ball Z y GTS no dije nada va, pero en la década de los dos mil no existió Dragon Ball es verdad Dragon Ball en los dos mil la década de los dos mil no estuvo en la década de los dos mil no estuvo todo cae, bueno como producto reciclado puede tomarse eso sí pero no como producto nuevo original no existió Dragon Ball como un producto original en la década de los dos mil del dos mil al dos mil diez no hubo nada Dragon Ball o sea, clavadísimo el dos mil diez estuvimos la batalla de los dioses pero ya creo que a partir de dos mil diez es cuando se cuenta la década de los dos mil de nuestra década digamos o sea, la del dos mil diez al dos mil diecinueve creo que así se toman las décadas estoy casi seguro pero no estoy no estoy cien por cien pero pero sí fue eso en la década del dos mil no hubo contenido nuevo Dragon Ball fue los diez años más parados de todo Dragon Ball o no la obra de Goku y sus amigos regresan sí es verdad tenés razón es verdad no fue tan mediático igual esa es la diferencia pero sí tenés razón ahí tenés un punto él para crear la misma sensación de emoción y epicidad que derrochaban las aventuras de Goku pasando de ser un simple niño a convertirse en uno de los personajes más famosos e icónicos de la cultura popular desde los si contamos que hay entonces Dragon Ball pasó por cuatro décadas diferente boludo estuvo en los ochenta en los noventa en los dos mil y en los dos mil diez y ahora estamos en los dos mil veintes tenemos Dragon Ball no mames boludo no mames amigos cinco décadas van a ser en las que estuvo presente esta América es increíble Dragon Ball es eterno no jodas Dragon Ball es eterno TODAY no pares hasta llegar a las diez décadas yo no voy a estar vivo para ese entonces pero no pares no pares los años noventa hasta hoy en día pero estuvo a nada de no ser eso de pasar de ser un terrible fracaso en Latinoamérica y Estados Unidos por su primera emisión hasta si es que no Dragon Ball yo creo que Dragon Ball me encantaría pensar que en el futuro Dragon Ball tiene ese que de algo así como los cómics como Batman y Superman Batman y Superman tiene más de diez décadas boludo eso si Batman y Superman bueno no sé si más de diez décadas pero rozan las diez décadas las rozan y me encantaría que Dragon Ball llegue a algo similar no creo que llegue a ese nivel porque el industria de los cómics y manga son totalmente diferentes porque mientras los animes tienen un solo creador y prácticamente la serie muere ahí en la gran mayoría de los casos los cómics tienen otro tipo de contratos diferentes y corte alguien crea no sé Superman y después le dan los permisos para otros treinta mil hagan spin-offs no sé si me explico y que sean oficiales inclusive yo estoy hablando de manera oficial igual obvio Superman superman está por cumplir casi 80 años ves por eso creo que el más viejo Spider-Man no es el más viejo creo que Batman cuando nació Batman en el en el 72 no Superman del 38 si Superman era el viejardo del 38 boludo 38 del década del 30 40 50 60 80 90 los 2000 los 2010 y los 2020 9 décadas estuvo presente esa mamada ahora conté bien no no conté bien 14 décadas no oh 30 50 30 40 50 60 70 80 90 2000 2010 2020 10 décadas hoy amigo no 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 te voy a dar timeout otra vez la concha de tu madre ser prácticamente cancelada por su pero bueno a eso es a lo que me refiero me gustaría streamer moment ¿cómo se llama? a lo que voy es que me encantaría que Dragon Ball llegue a algo así pero la veo muy complicada vaya a un punto en el que va a morir porque que van a seguir o sea lo único que no van a poder mantener vivo Dragon Ball es los fans con sus spin-offs pero no oficiales de manera oficial la veo muy complicada no imposible pero bastante complicada va con este tema del flaco que está metido ahí en que ya se me olvidó el nombre que está metido ahí en temas legales puede ser que tengamos Dragon Ball para un buen rato tu terrible doblaje esta es la historia de cómo Dragon Ball morir como y no morir a nivel histórico sino morir de nivel mediático así como ver no es lo mismo Batman Batman y Superman siguen siendo mediáticos a día de hoy Dragon Ball va a llegar a un punto en el que se va a estancar ahora mismo lo vemos complicado pero de acá a 30 años no vamos a tener contenido nuevo si vos no tenés contenido una obra a la larga se va a empezar a apagar es así es corta el manga el manga y el anime son dos de los grandes fenómenos de la cultura japonesa el manga se creó durante un periodo de apertura económica y cultural en Japón entre 1868 y 1912 siendo el pintor Katsushija Hokusai uno de los mayores exponentes de esta nueva corriente y creador de la palabra manga después surgió el anime que como tal está ligado al manga en ambos ser considerados expresiones narrativas y artísticas en Japón el anime surgió como forma de hacerle frente al estudio de la animación medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo desde ese entonces hasta hoy en día Disney siendo en 1948 la llegada de Toei estudio de animación de Japón fundada por Senjiro Yamamoto y Kenzo Masaoka este último dijo que Toei fue fundada ¿Por quién? ¿Toi fue fundada ¿Por quién? fundada para que sea el Disney oriental Toei era la encargada de que las mayores producciones animadas de Japón lleguen a todo el mundo gracias a contratos con estudios de doblaje y productoras televisivas fue hasta 1961 cuando en Estados Unidos de la mano de Toei se transmitieron dos películas llamadas Magic Boy y The Tale of the White Serpent marcando así un hito siendo a partir de ese momento que el anime comenzó a ganar seguidores en la región después con el estreno de Astro Boy otra vez gracias a Toei en ser el primer anime en recibir una amplia distribución especialmente en los Estados Unidos ayudó en gran medida la relevancia del anime de la cultura popular fuera de Japón pero el verdadero auge del anime ocurrió durante la década de 1990 conocida como el boom del anime durante este periodo la popularidad del anime creció significativamente gracias a los creadores de sus obras más famosas como Katsuhiro Otomo con Akira Hayao Miyazaki con Mi Vecino Totoro Rumiko Takahashi con Inuyasha o claro Akira Toriyama con Dragon Ball Dragon Ball fue lanzado en 1984 y la edición amigo la puta edición este flaco tiene un millón de suscriptores debe tener un editor profesional amigo porque todo bien pero se nota la diferencia o sea yo me mira no sé si me explico lo que quiero decir a lo que voy a decir ahora pero vos ves un video de Celery y un video de Júpiter y decís la edición es buenísima pero ves esto y sentís que hay un nivel diferente de profesionalidad no sé si me explico por más que lo de Celery o sea por más que lo de Celery sea una locura que es algo que ni por más que ni por más que practique durante meses me voy a llegar yo incluso esto está como no sé tiene un toque de profesionalismo diferente me encanta no sé por qué pero me gusta muchísimo yo supongo que por la producción ahí está más que nada del lado de la producción porque sabe clavar la música en los momentos justos los efectos en los momentos justos y demás se nota que el que hizo esto tiene mucha experiencia o le sabe mucho la producción ya de la novela clásica de China viaja al oeste donde conocemos a Sun Wukong el rey de los monos quien viajó hasta tierras civilizadas donde encontró al maestro budista taoísta Bodhi este maestro lo convirtió en su discípulo Bodhi le enseñó a hablar le enseñó las costumbres humanas las artes marciales y ciertas artes místicas viendo la disciplina y destreza que mostró el mono le otorgó el nombre de Sun Wukong es la historia de Goku y su abuelo Gohan Dragon Ball empezó fuertemente inspirada en esta novela la aventura y la fantasía en su máximo esplendor tomando las artes marciales como medio narrativo viendo que le funcionó con otro manga que hizo llamado Dragon Boy que es prácticamente la base de inspiración de Dragon Ball Toriyama le dedicó todo de sí a este shonen con esperanza de que tuviera éxito y pues lo logró tanto que a solo semanas de su estreno se volvió un encanto entre los lectores tanto que a solo dos años de su estreno se lanzó el anime esto nos lleva al problema más grande que casi nos deja sin Dragon Ball para la realización del anime el estudio Toy Animation subdivisión de Toy bajo el control creativo de Toriyama se juntaron para el cast de voces gracias a Toriyama llegó Mayumi Tanaka para Krilin y Masako Nozawa para Goku así el 26 de febrero de 1986 comenzó a transmitirse Dragon Ball por primera vez en Japón en el canal Fuji Television al igual que el manga se volvió un rotundo éxito y pensarás que enseguida fue distribuido para todo el mundo pues no no llegó ni uno ni dos ni mucho menos cinco años después al mundo entero Dragon Ball llegó al mundo casi ocho años después y estuvo a nada de ser destruido por culpa de él mía todo inició en 1900 eso es verdad igual porque Dragon Ball Dragon Ball es que tiene una banda de años pero en Latinoamérica llegó recontra tarde o sea estamos hablando de que por ejemplo que Dragon Ball para te darás una idea Dragon Ball tiene en rosa los 40 años el manga el anime si no me equivoco salió un año después de la salida del manga un año y medio por ahí rondaba los números y acá en Latinoamérica nuestros posiblemente muchos de nuestros padres o tíos o como lo tomes que rozan los 40 años hoy por hoy vieron Dragon Ball y no dan los números y Dragon Ball ya tiene 40 años o sea que lo vieron cuando estaban cuando era un puto feto no sé si me explico acá en Latinoamérica llegó muy 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 tarde de hecho si vos vas a Japón probablemente muchos fans de Dragon Ball de Dragon Ball clásico más que nada hoy por hoy tengan entre 50 y 60 años más o menos 55 años deben rozar los fans de Dragon Ball clásico cuando acá en Argentina en Latinoamérica en general rondan los 40 años los fans de Dragon Ball clásico no sé si me explico es un montón la diferencia son casi y si una empresa de Estados Unidos llamada Harmony Gold compraba medios de entretenimiento extranjeros o animes para doblarlos horriblemente y venderlos en Estados Unidos Harmony Gold fue quien trajo los derechos de Dragon Ball dobló los primeros 5 episodios de la serie y los usó como piloto con la esperanza de llevar la serie a la televisión estadounidense lamentablemente o más bien afortunadamente el doblaje destruyó por completo la serie recuerdan en mis shorts como me burlaba de que Bruce Wayne era Bruno Díaz a Galactus le decían Alberto Lambriento a Dick Grayson Ricardo ¿qué? burlaba de que Bruce Wayne era Bruno Díaz a Galactus le decían Alberto Lambriento ¿qué estás carán? Alberto Lambriento así yo le digo a Choice a Dick Grayson Ricardo Tapia ¿por qué Ricardo Tapia? pues Harmony Gold hizo lo mismo con Dragon Ball Goku ahora se llamaba Zero Bulma se convirtió en Lina Yamcha Zero es verdad es verdad Zero no jodas hizo lo mismo con Dragon Ball Goku ahora se llamaba Zero Bulma se convirtió en Lina Yamcha ahora era Sedaki Krilin era Bongo y así puras cosas tontas a la hora de entregar el resultado ninguna televisora del país se interesó en la serie incluso la llamaron como un producto barato afortunadamente la serie a manos de Harmony Gold fue cancelada ahorita regresamos a Estados Unidos vos si buscas Zero el dragón mágico yo lo yo lo puse con curiosidad Zero el dragón mágico no mames wey no mames esto es esto es tristísimo hermano esto es tristísimo hermano por otro lado en 1994 para Latinoamérica y 1993 para México llegó Dragon Ball o debería decir Zero y el dragón mágico ese fue el título con el que se estrenó Dragon Ball no solo en México en Latinoamérica porque por culpa de Harmony Gold utilizaron como base la versión de Harmony Gold pero no solo por 5 episodios sino por España te perdono todo te pido mil disculpas por toda España no 60 ahora cambiando nombres como Goku siendo cero las esferas del dragón eran las esferas de fuego Lunch se llamaba Lanchita y Krillin se llamaba Cachito eso sí los nombres cambian Lanchita eso sí los nombres cambian pero la censura no los 60 episodios emitidos en Latinoamérica fueron sacados así tal cual como se mostraron en Japón o sea sin censura esta parte no se presta tanto para ser censurada pero hay varias las cuales si tenían que llevar censura y aún así las dejaron aparte de esto el doblaje también influyó mucho a que el público adolescente y sobre todo los niños no se interesaran en la serie así que cero y el dragón mágico después de 60 episodios fue cancelada o más bien dejada de transmitir debido a su poca audiencia lo mismo pasó en Estados Unidos en esos mismos años después de ser rechazados esos 5 episodios pilotos de Harmony Gold Gen Fukunaga un ingeniero que nació en Japón pero vivió en Estados Unidos la mayor parte de su vida tenía un familiar que trabajaba en Toy Animation Fukunaga logró convencer a su familiar de que si emitían Dragon Ball en Estados Unidos iba a romper todo lo que se podría romper así que junto a un socio comercial en el año 1994 fundaron Funimation un estudio de animación que financió la traducción de la serie ahora sí como debe de ser aunque esta vez sí a diferencia de lo que hizo Harmony Gold con mucha censura así en 1995 casi 10 años literalmente con Dragon Ball los latinoamericanos tuvimos la suerte con Dragon Ball que no tuvimos con One Piece literalmente porque en España por ejemplo One Piece es la Santa Trinidad sin embargo y One Piece vino a Argentina a Latinoamérica pero con un doblaje asqueroso y no hicieron la doble jugada que hicieron con Dragon Ball para mí o castigo muchachos años después de su transmisión en Japón Dragon Ball logró ser transmitido a una audiencia estadounidense gracias a Funimation pero ocurrió otro problema la serie fue cancelada después de la finalización de una temporada debido a los bajos índices de audiencia que tuvo en ese momento Funimation en lugar de vender caro vendió barato porque de plano no se vendió el mayor motivo de esto se debió al horario en la que se transmitía que lo hacía por la tarde no se sabe tal cual que era lo que pasaba por lo que la audiencia no se interesaba en Dragon Ball si ya no tenía el doblaje horrible de Harmony Gold pero por alguna razón no tenía el éxito Dragon Ball en Estados Unidos como el que tenía en Japón y en Latinoamérica pues ni hablemos con ese doblaje paréntesis en esos años en 1994 antes de que llegara Dragon Ball a Estados Unidos en Japón ya había terminado Dragon Ball Z y a solo dos es un montón es un montón ve lo que te digo los japoneses estaban levantando las manos y nosotros de pedo estábamos conociendo a Bulma en los años en 1996 se iba a estrenar ya Dragon Ball GT claro ya no de la mano de Toriyama pero Dragon Ball en Japón era un fenómeno enorme que no lograba causar el mismo impacto fuera de Japón Funimation no consideró para nada seguir transmitiendo Dragon Ball en Latinoamérica Bandai quien se encargó de llevar la serie le comunicó a Rafael Rivera quien era el director de doblaje del estudio Videodoblajes de México que era el estudio que dobló Zero y el dragón mágico le comunicó que cambiaran todo el doblaje de la serie pero él Rafael se negó diciendo que si hacían eso lo harían de cero y saldría más caro por esto y por lo anterior la serie fue cancelada al parecer no había esperanza para que Dragon Ball fuera ese éxito en el resto del mundo estamos hablando de que en ese entonces el internet apenas estaba iniciando encontrar los episodios de Dragon Ball en línea era prácticamente imposible es más no existía la posibilidad dirás y el manga pues también era imposible el primer volumen el primero salió de Japón después del año 2000 llegó a la última América de manera legal entre 2002 y 2008 también por ese motivo surgieron rumores o casi casi mitos que tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos existía este mítico doblaje perdido hoy en día sabemos que sí existió gracias al internet pero en ese entonces el que dejaran de transmitir la serie de repente y luego apareciera con otro doblaje solo te hacía decir fue un efecto Manuela entonces Dragon Ball tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos fue un fracaso en su primera transmisión sin embargo ocurrió algo en Latinoamérica Bandai al no llegar a un acuerdo con el estudio videodoblajes de México una vez cancelada esa versión de Dragon Ball llegó a un acuerdo con producciones Salgado mismo estudio que hizo el doblaje de los Caballeros del Zodiaco este estudio sí hizo eso lanzar Dragon Ball por fin de manera original con los nombres de todos los personajes ya bien pero solo lo hizo otra vez hasta el episodio 60 después llegaría el estudio Intertrack quien ya se encargó de todos los episodios sobrantes es por eso que en Dragon Ball de Latinoamérica los primeros 60 episodios aún siguen teniendo cosas como estas pero hey ya hay censura y ahora sí después de la cancelación de Zero y el Dragón Mágico en 1993 en 1994 Dragon Ball llegó a México y Latinoamérica con un nuevo doblaje y fue un éxito en Latinoamérica se transmitieron los 444 episodios que integraban Dragon Ball y Dragon Ball Z en México gracias al éxito que tuvo Dragon Ball Televisa se involucró más en la publicidad de la serie y se hizo de los derechos de la continuación Dragon Ball Z como tal Dragon Ball si estaba siendo transmitida por el canal 5 pero gracias a que Televisa tuvo todos los derechos de Z pues debido a que no censuró la violencia como está censurada hoy en día se encargó de llevarlo al éxito que todos conocemos aquí en México sí aunque la regresaran siempre a la saga Saiyajin dejando inconclusa la saga de Freezer y la de Boo aún así tuvo éxito Dragon Ball Z fue un éxito sea cual sea el horario en la que fuera transmitida al menos en México así Latinoamérica después de casi 10 años de ser emitido por primera vez en Japón al fin logró que Dragon Ball fuera un éxito cosa que no pasó en Estados Unidos vamos a regresarnos unos momentitos con el fracaso que fue Dragon Ball siendo transmitido por la tarde en 1996 Funimation pudo asociarse con Saban Entertainment y Ocean Studios para hacerse con las licencias de Dragon Ball Z esto gracias a la financiación que lograron obtener de un acuerdo que hizo Funimation con Dick Entertainment Corporation una productora audiovisual especializada en la animación que le pertenecía nada más y nada menos que a Disney gracias a esto Funimation decidió estrenar Dragon Ball Z en Estados Unidos así es mandaron al carajo Dragon Ball y se fueron de lleno con Dragon Ball Z Funimation esta vez para ahorrar dinero y asegurarse de no causarle pérdidas al estudio de Saban sacó Dragon Ball Z como si la hubieran hecho ellos ¿a qué me refiero? para empezar lado positivo que no me hicieron a Goku Negro Ocean Studios fueron los encargados de doblar la serie mientras que Saban daba órdenes directas de lo que tenía que tener la serie Saban mandó a que toda la música del anime fuera compuesta por ellos o sea los tracks originales del anime fueron totalmente quitados y le pusieron música compuesta por el estudio esto para no pagar regalías a Toy Animation es bien sabido que a diferencia de Dragon Ball Dragon Ball Z tiene más momentos de violencia y sangre el estudio con miedo a que el rating de la audiencia baje que 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 amigo por favor miren miren a este pelotudo ya se me olvidó el nombre a al verdecito con la parte censurada al lado izquierdo por favor tiene más momentos de violencia y sangre el estudio con miedo a que el rating de la audiencia baje pues que boludo boludo amigo de violencia y sangre le pusieron un gif boludo con miedo a que el rating de la audiencia que es eso boludo los ojos que baje pues censuraron mayor parte de eso las reglas del estudio se iban eran estrictas debido al fracaso que tuvo Dragon Ball en el principio al punto de que incluso todas las muertes de los personajes no fueron tratadas como muertes tal cual Goku al morir tiene el aura que todos conocemos o el arito ese pues al parecer los de estados unidos no lo conocieron porque Goku no tenía un aro sino un puntito aparte de eso decían que los personajes no morían se iban a otra dimensión pero a pesar de eso Dragon Ball Z tuvo el éxito que querían que tuviera Dragon Ball bueno más o menos para empezar la distribución la distribución de Z a diferencia de Dragon Ball la hicieron por la mañana la decisión de esto se tomó estratégicamente aprovechando el interés en series de superhéroes que se emitían en esas horas siendo la de Mighty Morphin Power Rangers y las Tortugas Ninja series que ayudaron a hacer destacar a Dragon Ball Z pero Funimation al recibir críticas por todo lo anterior la censura los diálogos extraños que tenía la serie a solo dos años de emisión en 1998 dejaron de transmitir la serie esto porque Funimation se separó de Saban Entertainment y Ocean Studios porque creían que no estaban explotando Dragon Ball Z a su máximo esplendor veían el éxito que estaba teniendo en el resto del mundo incluso en Latinoamérica pero no lo estaba teniendo en Estados Unidos así que cancelaron la serie justo en la saga de Freezer precisamente cuando Goku mata a Rikon pasó el tiempo y Funimation se asoció con uno de los canales de TV de paga más grandes de Estados Unidos en un principio solo se transmitía la serie hasta el momento en donde Goku mataba a Rikon porque ya no había más episodios doblados Funimation se tuvo que arriesgar financiando el propio doblaje y no solo eso tuvieron que rehacer los temas musicales para ahora no darle regalías a Saban mientras que a la par Cartoon Network le daba todo el marketing y la publicidad posible a Dragon Ball Z porque sabía que lo que tenían era oro puro y vaya que no se equivocaron en 1998 así llegó Dragon Ball Z por fin de manera completa Cartoon Network que si tuvo éxito pues en el año 2001 el año en el que Dragon Ball Z era la serie más vista de Cartoon Network el buscador web laicos reveló que Dragon Ball había encabezado su lista de los términos más buscados del año superando incluso a Britney Spears es bastante interesante como el Britney Spears te puede hacer un Kamehameha un de Dragon Ball llegó para el resto del mundo gracias a Z a diferencia de Japón que desde que Goku era niño ya era un fenómeno ahí para el mundo Goku se volvió un fenómeno hasta Z ya siendo adulto también es interesante el enfoque que crearon para que esto fuera posible no amigo igual fuera de juego para que triste en Estados Unidos o sea yo que recién estaba sacando cuentas de que esto que el otro amigo Latinoamérica llegó casi 8 años después a Dragon Ball pero ponele que llegó bien unos 10 años después a Dragon Ball más o menos 10, 12, 11 años amigo los de los de Estados Unidos llegó casi 15 años después amigo what the fuck what the fuck literalmente o sea en el 98 llegó Dragon Ball a Estados Unidos 98 o sea prácticamente podía haber literalmente los pibes de 23, 24 años de hoy en día pudieron haber crecido perfectamente con Dragon Ball en Estados Unidos crecer en literalmente verlos primera vez por los capítulos por la televisión es un montonazo pues uno de los momentos más memorables de la serie es cuando Goku se convierte en Super Saiyan mientras que en Latinoamérica y Japón Goku se comporta de una manera más fría y se le ve lleno de venganza en Estados Unidos le dieron un enfoque más heroico soy el Saiyajin que vino de la tierra para matarte Freezer tengo un corazón tranquilo pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira y curiosamente amigo pero literalmente era Superman what the fuck literalmente ahí no estaba hablando de Goku estaba hablando de Superman no mames Super Goku literal Super Saiyajin funcionó obviamente debido al éxito mundial que alcanzó Dragon Ball gracias a Z no faltaron en creer censurarla por su extrema violencia recuerdo que aquí en México había grupos religiosos diciendo que la serie era del diablo cuando Toriyama dejó de escribir el manga de Dragon Ball Z que fue en el año 1996 había escrito o sea Toriyama ya había terminado Dragon Ball ya estaba totalmente jubilado estaba en un yate con andás a ver cuántas putas los de Estados Unidos estaban peleándose por qué doblaje hacerle a Goku boludo es increíble toco casi 9000 páginas en total sobre las aventuras de Goku la saga original se adaptó en anime sumando un total de 156 episodios que le dieron un éxito mediático impresionante en Japón fue la razón por la que trataron de llevarla fuera de aunque ya vimos que fracasaron en su primer intento el éxito fue adaptar Dragon Ball Z que a diferencia del mundo en Japón llegó desde abril de 1989 y se transmitió hasta enero de 1996 hasta el momento hay más de 20 películas de Dragon Ball y casi 50 videojuegos basados en personajes que creó Toriyama volvió a replicar el mismo éxito mediático o incluso uno mayor cuando se estrenó la saga del torneo del poder de Dragon Ball Super a nosotros casi nos demandan no es para menos el éxito que creó Akira nos dio a un protagonista que demostró que grande es aquel que está dotado de gracia nobleza sencillez y destreza mientras que con los demás personajes cada uno gozaba de un carisma y una caracterización que sea como sea te terminaban encantando especialmente tú maldito cachito mientras que tú Akira demostraste que el arte no se vuelve arte por lo profundo y complejo sino por la belleza de dejar huellas sobre alguien que ya es grande cuando era pequeño gracias por todo no esa esa última frase me puso la pelota de punta pero literalmente los tengo de punta los pelotas what the fuck por qué amigo lo que me genera a veces lo que me genera Dragon Ball y todo lo relacionado con esto me sorprende hasta a mí fuera de joda pero wow si no ponen la música de gts bolos son de hijo de puta bellisui así tenés que editar la concha de tu madre no amigo cine cine que buena edición tiene el chico para mí es un editor es un editor profesional esto un youtuber no te lo hace ni en pedo amigo el youtuber de pedo nada esto lo hace un editor profesional se notó de calle que el que editaba esto tenía 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 lo suyo tenía lo suyo hijo de la gran puta miren ahí miren ahí no alto vídeo alto vídeo información texto diálogo todo 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 todo